Lululululuu Las cantaneras vienen en largos de 2.6 metros. Uno lo va cortando con la tijerita. Yo he probado con distintos elementos para marcar. Prefiero un marcador. Cuando mido. Y después, bueno, lo cortamos. Y ya lo tenemos listo para tornillar en su lugar. Ahora, recuerda que las cantaneras tienen el borde elevado. Entonces, si lo miramos de costado, ves esta parte que está elevada aquí. Podemos poner los tornillos aquí y cuando vamos poniendo la masilla, no sé si ve como queda levantadito ahí. Tenemos espacio para pasar la masilla encima de los tornillos y así no se ven los tornillos. La primera pasada de la masilla es la más importante porque fija la cinta y... podemos meter la masilla en la hendija. Esta es nuestra única oportunidad de meter la masilla de forma profunda en la hendija. Así que vamos metiendo la masilla y a la vez estamos cubriendo la cinta. Y después sacamos todo el excedente. Aquí corté bastante mal la placa de cemento, así que le puse una... una cinta mallada antes de ponerla en la cantonera. Entonces, vamos a ponerla en la cantonera. 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 ¡Gracias! 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 Cada vez que te servís, podes tapar el balde para que no se seque el producto. Te servís el producto solamente lo que vas a usar los próximos días a los últimos 15 minutos. Y después, para usar todo el producto con la espátula, voy a ir raspando los bordes aquí. El balde quede limpito a medida que vas pasando y estás usando un 100% de producto. Cuando terminas el día, tomas el plastiquito que viene en el balde, lo vuelves a tapar adentro para evitar que haya oxígeno tocando el producto. Y volvés a colocar la tapa y la cerrás con un martillo una más. Y si aún no lo compraste, anda a la ferretería a comprar un levanta tapas. Los plásticos son baratitos, pero te deshagan porque vas levantando hasta sacar la tapa. Te ahorra mucho dolor, mucho, mucho tiempo. Bueno, en todos los rincones también voy poniendo cinta tramada antes de poner la masilla. Antes de parar para los martes, queremos limpiar todas las herramientas. porque recuerda que esta masilla se mantiene elástico, entonces va a ser muy difícil después de sacar la tapa. Bien, entonces queremos limpiar bien el balde de todo el producto y en particular las cuchillas. Y después entre las espátulas uno puede ir limpiando una espátula con la barra. Lo dejamos todo rincito para que el revuelto de las partes podamos seguir bien incluyendo. Ahora ya estamos en condiciones de quedar tomados ricos y bien merecidos martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!